El tercer felino más grande del mundo y especie casi extinta en Sudamérica que por muchos años ha sufrido la invasión de su hábitat natural fue el protagonista de una extraordinaria labor que se desarrolla en Santander con el objeto de brindarle la mejor atención luego de su rescate el pasado 23 de agosto. Los veterinarios han estado permanentemente las 24 horas vigilándolo y haciéndole los procedimientos necesarios para evitar pero algún síntoma identificaría que el animal tenga dolor. Fue en la clínica Pequeños Animales de Bucaramanga donde se recibió el jaguar que se valoró inmediatamente con varias radiografías que darían el diagnóstico exacto a su lesión. Este animalito presentó, como pueden ver en las radiografías, una lesión a nivel supracondilio que aparentemente muestra alineamiento y no es concluyente para llevar a cirugía. El animalito sí presenta algún tipo de inestabilidad pero este tipo de inestabilidad no amerita en este momento ningún procedimiento quirúrgico. A pesar de no ser necesaria una cirugía inmediata, el gran felino deberá someterse a valoraciones por unas ocho semanas en la Reserva Natural de Cabildo Verde para evaluar su condición y así ser entregado nuevamente a su verdadero hogar.